Buenos días mis niños, buenos días papitos, sabemos que estamos trabajando en un conjunto, ustedes están ahí apoyándonos, agradecemos mucho su labor. Bueno mis niños, como habíamos mencionado, entonces esta es la segunda parte de nuestro video, la explicación del tema que nos corresponde para esta sesión. Recordemos que el primer video habla del repaso de lo que trabajamos en la clase pasada, pues la idea es que con base a eso hagamos la corrección de la actividad. Bueno mis niños, vamos a empezar, entonces en nuestro cuaderno vamos a colocar la fecha que nos corresponde, el propósito y el valor. Recordemos que el propósito es lo que vamos a lograr durante esta sesión, durante esta clase. Entonces tenemos como propósito reconocer las teclas más utilizadas en el elemento digital o texto. Adicional también chicos, les recuerdo que nosotros alcanzamos a levantar una parte de las teclas, si ustedes ya tienen ahí, ustedes lo van a dejar tal cual, para que nos quede mucho más fácil. Teclas más utilizadas mis niños, este es el tema de esta semana. En el momento digital, nosotros un texto, en cualquier procesador de texto, ya sea WordPad o sea Word, recordemos que pues utilizamos algunas teclas que son importantes, que nos ayudan a que los escritos queden estéticamente bien presentados. Entonces mis niños, recordemos que los procesadores de texto más conocidos son WordPad y Microsoft Word. WordPad es un procesador de texto básico que ofrece herramientas muy sencillas para digitar texto. Procesador Word, Microsoft Word, es un procesador de texto operado por la empresa Microsoft, viene dentro del paquete ofimático y es mucho más avanzado. ¿Qué significa avanzado? Posee mucho más herramientas que nos permiten hacer nuestros textos mucho más amplios, insertar más opciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una gran diferencia entre WordPad y Word es que Word cuenta con un corrector de ortografía, por si cometes algún error, él te va indicando que lo puedes corregir, haciendo que el derecho sobre la palabra. Mientras que WordPad, si tú escribes mal, no te da la opción, tienes que tener una muy buena ortografía para poder realizar trabajos en WordPad. Bueno, miren, continuemos. Algunas de las teclas que más utilizamos al momento de escribir, pues obviamente serían, primero que todo vamos a hablar de la tecla Enter. La tecla Enter, ¿dónde está mi tecla Enter? La tecla Enter se emplea para bajar la línea, es decir, para bajar de renglón. Cada vez que nosotros vamos a cambiar de renglón o hacer párrafos, lo que debemos emplear es esta tecla que ustedes ven aquí, esta de acá. La tecla Enter. La tecla Enter la podemos encontrar de esta manera o de esta manera en nuestro teclado. Y ya no pertenece a las teclas alfanuméricas, pero sí está ubicada al lado derecho de las teclas alfanuméricas. Bueno, a continuación vamos a ver la barra espaciadora. La barra espaciadora, como su nombre lo indica, mis niños, sirve para hacer espacios entre las palabras, es decir, que queden separadas y pues obviamente se vea más estético nuestro trabajo. Es la que está en la parte inferior del teclado alfanumérico, es decir, esta sí pertenece al grupo alfanumérico, está debajo del abecedario, es la más larga del teclado. Tenemos nuestra tecla Chip. La tecla Chip se utiliza para escribir en mayúsculas siempre que la presionemos junto con otra letra. Esta tecla Chip es muy importante ya que también nos permite hacer los caracteres especiales que se encuentran en la parte superior de algunas teclas. Si nosotros observamos bien nuestro teclado alfanumérico, en la parte donde están los diez dígitos decimales aparece, ejemplo, el número uno y sobre ella aparece el signo de admiración. Número dos aparecen las comillas y así sucesivamente. Si nosotros oprimimos la tecla número uno, pues obviamente solo va a aparecer el número uno. Pero si necesitamos de pronto quizás el signo de admiración, las comillas, el numeral, el signo pesos, debemos apoyarnos de esta tecla, la tecla Chip. ¿Cómo funciona? Tú simplemente oprimes la tecla Chip, es la que tiene la flechita al lado izquierdo, está ubicada a ella. Al lado izquierdo tiene una flechita, entonces oprimimos esa tecla, la dejamos oprimida y inmediatamente oprimimos la siguiente tecla para poder hacer el carácter especial que necesitamos. Básicamente sirve también para colocar la primera letra que inicia en mayúscula en texto. Usted sabe muy bien que siempre que iniciamos un texto después de un punto, se debe colocar la primera letra en mayúscula. Por tanto, esta tecla sería muy importante para utilizarla. Tenemos nuestra tecla Block Mayus. La tecla Block Mayus sirve para escribir palabras en mayúscula. Digamos que es casi similar a la Chip, lo único es que esta sí nos activa la mayúscula totalmente, de tal manera que toda la palabra que vayamos a escribir de ahí en adelante nos va a quedar en mayúscula. Por eso es importante tener en cuenta que cuando oprimimos esa tecla, ella está ubicada al lado izquierdo y la tecla dice Block Mayus. Esta tecla, generalmente cuando la utilizamos, pasa lo siguiente, que se activa en la parte superior derecha una lucecita, dependiendo de tu teclado, puede ser verde, puede ser blanca, puede ser azul. Se activa esa lucecita y quiere decir que en ese momento cuando vayas a escribir, vas a escribir todas las letras en mayús. Para desactivarla, únicamente lo que hace es oprimir nuevamente Block Mayus y automáticamente se van a cerrar, se van, perdón, se va a desactivar la tecla y se va a apagar la lucecita en la parte superior del teclado. Recuerden, parte superior derecha del teclado, se activa la lucecita. Bueno. Tenemos también la tecla Suprimir. Supremamente importante valga la redundancia. ¿Por qué razón? Esta tecla Suprimir me va a servir para eliminar o para borrar caracteres hacia la derecha, es decir, hacia adelante. Si yo necesito de pronto borrar una imagen, la selecciono, le doy Suprimir y ella desaparece del texto. También nos sirve para borrar letras. Entonces tú te ubicas, tienes que ubicarte delante de la letra que vas a borrar, es decir, te ubicas al lado izquierdo y luego sí vas a oprimir la tecla Suprimir para ir borrando. Finalmente tenemos la tecla Retroceso, que también nos sirve para borrar caracteres, pero hacia la izquierda. Esta sí es la que más utilizamos, cuando nosotros terminamos de escribir la palabra nos damos cuenta que nos quedó una palabra amante, entonces automáticamente oprimimos esta flechita, esa está ubicada en la parte superior del teclado numérico, arribita de la tecla Enter. Ahí está ubicada, es una flechita que va hacia la izquierda y pues obviamente lo que hace es borrar las letricas hacia la izquierda. Cada vez que oprimes va borrando de a una letra. Bueno, mis niños, eso era todo por hoy. Primero, vimos las teclas de retroceso, ahora ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a desarrollar un tallercito que en el transcurso del día ya se los dejan en la plataforma por el link de tareas. Por ese mismo lado, por ese mismo link, ustedes me van a enviar la actividad. Papitos, chicos, muchísimas gracias por su atención, espero que hayan entendido en su totalidad el tema. Cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir por mensaje. Si hay dudas e inquietudes, recuerden, las tareas, las actividades, los talleres se deben subir por el link de tareas. Feliz tarde para todos, bendiciones. Gracias.